Ya, me gustó mucho que yo captaba a todos los que les aparecía. Nos está súper bien hoy. Hicimos tres rutas. ¿Tú puedes volver a subir de nosotros? Ya. ¿Ha pasado? No, a esta, a esta. Ya, a esta, a esta. Ya está. Ya nos cansamos. Ya, nos cansamos mucho. Ya, ya 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 nos cansamos mucho. Yo también he estado un poquito frustrado con eso. Y también entre más bajito uno es más difícil. Esa es la altura, se va a hacer bastante diferencia. Ya está. 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 Ya, pero es que se der??? ¿Por qué? ¿Puedo ver el video? Gracias. 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 Ahí tienes. Coge más. Ok. Get ready. Gracias. Gracias.